Mira, a nosotros nos toca supervisar el proceso aquí en la circunstancia número 2. Aparte de la número 2, pasamos por alguna zona del distrito, como los kilómetros de esa parte. Lo que está pasando en este momento es una fiesta de la democracia dentro del PRM. Una fiesta con sentido doble. Primero porque los PRM están acudiendo masivamente a votar a la zurna. Lo están haciendo en orden y lo están haciendo disciplinadamente. Además, aquí contamos con todos los compañeros del partido de manera unificada. Cada quien tiene su candidato en el nivel menor, por ejemplo, regidor y esa cosa, pero no hay ninguna diferencia. Cada quien está llevando a votar porque entiende que es el mejor. Aquí no hay diatriba, aquí no hay problema, no ha habido ningún incidente. Y estamos seguros que en el día de hoy el PRM una vez más saldrá mucho más fortalecido de lo que está de este evento que cerramos el día de hoy, que es una fiesta, reitero, de la democracia. Fíjate que aquí está Aurelia, está Santonín, estamos en el plano del presidente de la zona, está en Puerto del Tres. Cada uno tiene candidato diferente y sin embargo aquí estamos todos juntos, trabajando sin problemas, unificados como un solo hombre, para que mañana el compañero Luis Sabinader y el partido salgan mucho más fortalecidos de lo que está dentro de este juego de la democracia.